¡Vamos! Ay, este cable, ay, este cable Este cable, lo voy Me lo voy a pitear Me lo voy a pitear Este cable Este cable Este cable Donde mueve el cuello, el cable, ya me lo pite Está como cortado, la wea Donde hacía, como que me quedaba el PC para el otro lado Entonces el cable se fue cortando Buena calidad, la wea ¡Ah! ¡Cállate, cable! ¿Qué pasó tu cable, wea? El cable, el audífono, wea El loco suena como que se conecta y se desconecta Donde está como medio cortada, la wea Ya, ahí Compórtate como cable Compórtate como cable Buenas noches, muchachos Oigan, ¿Dónde me cambio de ropa? ¿Dónde me cambio de ropa? ¿Dónde me cambio de ropa? ¿Me puedo cambiar de ropa? El mejor tipo de cambio A ver, señor, me presta su vehículo, por favor ¡Shh! ¡Ah! ¡Uh! Le rogó el frente de los Pacos A ver, yo me acuerdo que había una tienda de ropa Esta, ¿no? Ah, madre antes de ver No, por favor, esta señora aquí no No ha sido una cuneta de la señora Permiso, espero que no me moleste Chamo que el bueno viene a buscarme y quiere robar el auto La ropa se me cambió De repente para el dog Esta de dog Gente, necesitamos a alguien que Oh, no, no, no Voy a cambiarme de ropa Permiso Zap, amigo Empiecen a entrar nuevos muchachos Para las carritas Arenas de motos, saco, saco ¿Por qué me saqué la polera? Sacos Perro con corbata, púbano No, va a ser como mi presidente, púbano No hay tres con corbata, púbano Pandalo, cagallero Ese es guay ¿Es una camisa abajo, sí, púbano? Eh, señora, no me presión No estoy cotizando Busca, amigo, ya Listo, ese Sacos de traje, mentira que esto va a ir mejor Ah, sí, chamarra No sé qué apreté Porque estoy gastando todo el dinero por ese Pero me saqué el que había comprado Chamarros de pie, chaleco de motociclista Chamarra de carrer, chamarra de elegante ¿Alguien dice algo? Oye, hermanita, me dejáis comprar piola, güey, si es que estoy... Estoy en la piola Chamarras tácticas Bombers Bombers, qué chuches son los Bombers Están hasta guás, son polerones, güey Chamarra de portillas de diseñador No hay nada de Pancho Saavedra Uh, está de Pancho... Está de Pancho Saavedra Pero podría ser esa Ya, a ver, esa Con una polera, ahora sí que se me hace más fácil A ver, una de motores que es esa, güey ¿Cómo voy a ir las poleras delante? Marcas Panso Saavedra Está ahí Estoy ready ¿La crearon? No, no todavía Estoy vistiéndome porque peló, espérate un poco Y los tolompa Espérate, po Ah, listo, me robaron el toque Los tolompa están de perro, buón Las camisas están separadas con las chaquetas Habla con la señora y puede ver conjuntos No ¿Con esta señora? No Con la otra, con la de la tienda Conjuntos Conjuntos de negocios formales Aquí sí, po, güey Esto sí está fachero, güey Alta facha Negocios casuales Está bien No, 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 no Cállate, conchito, muare A ver Vamos a informar, letrajes, cerrados, alta sociedad A ver Me voy a ir a cortar el pelo también Hola, ma Hola, mi amor Conjunto hipster Aquí yo creo que voy a pillar lo que quiero Lo que busco No, trajes de auto Ahí tampoco Hola, culiao Ven, cabreón La cabó Me pedí comida Y salían unas tortillas de papa Y me mandaron unas tortillas congeladas Nah, funalo el toque, güey Te os juro por Dios ¿Pero lo estáis funando yo o no? En redes sociales No A ti ¿Por qué el gerente está con un traje de café, güey? Ni de seguridad ni de un traje oscuro Emprendedor Espero que compre cripto, gente Ah, ya sé, señora Pensa un poquito Oh, así con guante O está piola, ¿eh? Una, güey, con agua venga fría Voy a darte la guay congelada, güey ¿Te están faltando el respeto, si tú? No están ni ahí los güeyes Pero está disfrutando, ¿no? No, está, no, está Igual es tristeza o más esto, pero no están ni ahí con la vida los güeyes Ya Descuidado Golpe minimalista ¿Qué güeyes algo minimalista? No, no, no es que se hable ahora, güey Desde en cuando la escucho Y cuando la escucho no la he googleado Hay que ser frente cuando alguien es minimalista Me gusta ese Golpe smoking Ah, no, sé que los de arriba me han gustado A ver, diseñador Algo que es mínimo Espero verte yo No, por favor Que usa el mínimo de elementos Que le gusta lo simple Ah, este está todo el Todo el flow, puh, güey ¿Qué? ¿Es algo más formal o algo Más blin-blinero? Este es el blin-blinero igual Está choro, ese blin-blinero está choro Oh, ese abrigo largo igual me gusta Aunque hay otro color, tal vez Ya, gente, ¿qué dicen? El padrote Que los pantalones no me gustan nada El talento El padrote El grande O el arregladito No, este es el que me gusta El grande Ah, listo Me gusta el grande, gracias O el arregladito ¿Cuál dicen? Estos son conjuntos de diseñador Espero que encuentres Lo que sea que estás buscando Ah, no El grande O el arregladito Digan, digan, digan Necesito que todos voten De lujo Zafoacha está violada Los pantalones no convencen Sí Zafoacha Ahí va lo Inspector Gadget El huevo La voy a... Jajajaja Este huevo Justo el que me llamó la atención Se llama huevón Listo Oh, por lo menos las alitas están buenas ¿Estás entrando? ¿Estás velado? No me estoy regalando Estoy dentro, buena sedora Esperando que... Hagan la... Ah, no Eso sí que no Qué rico Me gustó Oh, eso está bueno, vale ¿Se tiraron? ¿Se tiraron? ¿Se tiraron a ti? ¿Se tiraron a escarradita? Estoy comprando ropa, sí No No, señora Por favor, si le quiero comprar Hueva nueva Esto ¿A dónde era la hueva ahora? ¿Golpe de negocio? No ¿Golpe elegante? No ¿Mi igualita? Por ahí era ¿Mi igualita era, no? No Descuidado Tampoco Ah, ya se me perdió la hueva Diseñador Este sigue Ya Vamos con ese Listo Nos vamos Esto es una man roba mi auto Que me robe yo Primero ¿Dónde me corto el peinado ahora? ¡Ay! ¡Chingado! ¡Eh, chingado! ¿Quién va a hacer la carrera, muchacha? ¿Quién que tiene lista para hacer carrera, no? ¿No? ¿Ah, y dónde me corto el pelón de una pelucuría aquí? Opa, por cuatro carreras acrobativas ¿Quién me choca? Oye, no sabes, ¿conducirse de NPC? ¿Por qué estoy aquí estacionado? Te estoy invitando El dipper, ya ¿Tiene el primer conferente o no? Pero píguele, píguele lo que querís, por favor Si no, lo haga, por favor ¿Qué tenís? Nada, porque el lobby ya tiene una lista, por favor Ahí está el corte, pelo Hola, buenas Hola Muchachos, toda la gente del chat se puede unir Bueno, no todos Hasta que agotemos los slots Pero tienen que agregarme ¿Ya está creada? No, todavía no O si, si me invitaran parece que me van a querer ir a cortar el pelo Voy a cambiar el look Uy, esto no era mi pista, man ¿Qué estoy comiendo? No, no, no Me mandaron una ¿Está con el dorito, digamos? Los tíos congeladas me mandaron los huevos Quiero otro infarto No, perdido ¿Tíos congeladas? ¿Por qué congeladas? ¿Puedo pedir una tortilla de papa? Me ganaron una tortilla congelada Cosas baratas Sí, buenas Una tortilla Es solo un cara a cara a todos los demás diferentes Ah, está bueno, bueno ¿Dónde está la perroquería? License sex shop Oigan, señora, ¿qué están haciendo afuera de la sex shop usted? ¿Van a meterse algo por lollo? ¿Hay fila afuera de la sex shop? El problema personal fue destruido Hola, hola Quiero que me dejen como Brad Pitt, por favor, señora Como esta foto de Brad Pitt Ah, pero aquí le dejen como Grip, por favor Quiero dejar de ser rubio también No, choco, no, por favor Ah, aquí me apreció una recompensa por mí Ese puede ser, joven hipster Oh, me cargan Este peinado lo odio Pero es que me da cosa De esas trenzas, culián ¿Ya hay la vuelta? Sí Ya me voy a poner Eh, ese Joven hipster Arenito de game Oh, gracias, señora Tableta Estuvo rápido Barba ¿Está apurado, joven? ¿Está abriendo el juego recién? Estás listo ¿Hay un futbolero acá o no? ¿Están fundando Mbappé? ¿Por qué están fundando Mbappé, joven? Eso mismo, eso mismo Voy a comentar, joven Pero, joven Pero, ¿se fue o no se fue al final? ¿Qué pasó? Se deja el lente de contacto Vintura Supuestamente el loco ha sido ir a Real Madrid Bueno, Vintura era la carabona Y estuvo un año Veando que se iba a ir a Real Madrid Y no aceptando oferta Y pensé que ahora al último minuto Aceptó O sea, se revintió Y se acaron en el PSG Y le ofrecieron Todo el planeta en oro Y la gente está enojada por el juego Por aceptar Un trillón de dólares Oye, gente ¿Cómo me cambia el color de pelo? No lo puedo cambiar A mí me pasa bien Corte Junior Playboy Con el mouse en la parte de abajo Maquillaje, ¿no? Peinados Barbas, cejas Pecho, lente de contacto No, en pintura No, en pintura sale la Cuando estás eligiendo el pelo Selecciona con RT o LTE A ver Ah, color, ahí está Ya tengo No tanto RT Ni LTE Ni una hueá No se mueve por el lado Voy con el mouse El pelo blanco Espob supporter Hombre, también No se mueve por el lado Le doy Ya están Oh, pará, me falta aún Chúpame la... La cornet S, comprar Ah Ah, gracias, señora Quita las tijeras y me tiene que teñir Ya, y la barba va a tener que cambiar la barba Mbappé, a ver Ya Ahora sí, vamos a ver un tema ¡Va lajo, tú lajo, chachajo! Listo, triunfamos Ah, estamos listos, muchachos Ya ahora sí inviten Permiso, voy a estrenar mi nuevo traje a las carreras ¿Por qué están peleando que fuera? Voy a buscar mi vehículo Voy a buscar mi vehículo Que en realidad no es mío, pero nadie lo sabe El artista del momento Jajaja Jajaja El artista del momento Jajaja 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 Pero es que hubo un auto mejor Jajaja 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 Ya, ese buen se estacionó como el hoyo, el buen de atrás mío. ¿Qué está esperando para asas? Si yo me bajo aquí, yo vivo aquí. ¿Qué perdón? ¿Qué hay de hacer? Ya, conchetumar. ¡Oh! ¡Somos estarmados! ¡Corran! Uy, conchetumar es peligroso, güey. ¿Qué pasa? ¡Ese buen se salió! ¿Dónde está mi arma, güey? ¡Me va a matar! ¡Policía! ¡Ese buen! Ah, ya son todos amigos. ¿Pero qué pasa? ¡No todo el mundo armado en este barrio! ¡Me va a matar! 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 ¡ ¿Cuántos amigos tenían? ¿Qué pasa? ¡Policía! ¡Policía, help! ¡Me están disparando! Bueno muchachos, voy a ir a ir a confiarle ¿Cómo estás muchachos? Perdón, me voy a ofender el arma Sí, sí, aquí está ahí No, la hueá es peligrosa Le arreglaron a un hueón y saltaron toda la pola a defenderlo ¿Por qué siento que viene la policía para acá? ¡Me invita a usted! Tengo que destruirlo ¡El hueón que tiene las carreras por favor! ¡Dale Deeper! ¡Invítanos más! ¡Dale Deeper! ¡Chuuuuut! ¡Te la salió! ¡Cuchiquuchito! ¡Vale! ¡¿Quién soy tú?! ¡¿Quién soy tú?! ¡¿Me están boxeando?! ¡¿Me están boxeando?! ¡¿Adel bereible done?! ¡Uhhhh- se saque deМ 겁니다! ¡Eres una hueá tan peligrosa hueá! ¡Aaa! Tengo que invitar a la sesión Porque ahora me metí en distintos Me metí como lo habían dicho los K4 lo otro vez No, me metí ahora online, el toque ni me metís solo que we tienes todas las reasons ¿cómo te llamabas eh? ¿cómo te invito? hello? estamos en PC, Nick Max ¿qué estáis? pero no te... no, ¿puedo unir a tu cuestión? te tengo que invitar a mi sesión churuches, ¿cómo va a ser usted? me puse a ver la tele en el depa y ahí dije como buenos canales hay un loco escobando a la policía ¿era yo? jajaja, no no precisamente mensaje bloquear ¿cómo te invito a algún lado? tiene derecho sobre el weón no 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 nada dice todos estos weón se le ponen a la partida pero no me... flip, estáis en una... estáis en una online, ¿cierto? ¿o frames? ¿cualquiera de los dos? sí, estoy en una online ya, me voy a seguir a tu weón a ver si acá será más fácil tiene que aceptar ¿a quién tengo que aceptar, muchachos? ¿quién me agregó? no, el desvelado se murió jajaja jajaja a la hora me mando una tortilla fría, puño jajaja jajaja yo, profe, ganet ya voy, ya voy, ya voy, calma ¿me podés invitar, Nickmax? a ver, ahí estoy con más gente, ¿no? no sé, ahí estoy con más gente ah, creo que estamos en la misma sesión, ¿no? me metí random, nomás, bueno alguien nos ofreció una recompensa de 9000 por ti, ah, listo yo soy en la misma oh, ven ¿dónde está ahí? jajaja me defendió en tu wero, permiso yo fui a mi depa yo estoy aquí en el depo, pero wero, alza, a ver dónde está, a marcar ¿qué te da online? eeeem el dragaje ahí sí? ah, pero ¿puedo buscar a mi criminal? creo, a ver ¿dónde está? ahí está, coba criminal no me he invitado a nada, Nickmax no me sale todavía jajaja te veo, te veo, te veo, te veo mi televisor está disparado en un en un edificio veo tu facha de blanco de blanco ¿dónde está que la gente me está viniendo a buscar, Juan? jajaja es mi recompensa, no es Luke dar masaje what? has sido identificado como un renomado criminal que se conoce como eso es mi gente no se le conocen a felicitores con la banda desvelado tipo y vos estás viendo a la tele y yo salgo de las noticias, Juan un pastor de alto vuelo desde el cadena de mandos contra el cubo yo diría ¿dónde vas a que te ayuda mujer? un kilopráctico seguro que sí oye, suelta ese rpg no criminal te veo en la tele evidema no me llega la invitación, Juan ¿por qué no me llega? ¿por qué me llegó el mail? ya el Ventor se ha ido, me invito al Ventor voy no te compenso, no te vayáis todavía no, po no, desapareció en la piel si, abuela, recompensa voy a inventar y aún hacen los de disco primero los de... el chat todavía no, gente ¿a quién tengo que agregar? dígame los nombres de los que me han agregado recientemente para aceptarlo para que se aúnan después de que les de la señal de que entran los de disco primero ah, voy en moto ¿no? no, voy en auto ah, tendría que ser en esto tienes que agregarme, Benito ahí te veo ¿cómo le mando solicitud? en... en el juego, aquí mismo y me llamo Edward Smith GTA pero no se unan antes porque si no nos vamos a quiquear únanse cuando llegue la señal y les diga no, el Nygmack se fue ¿no queréis jugar, Juan? que paja la vida, loco, no... ¿por qué te me insististe para ir a jugar las otras cargas, Juan? ganes ganes es que no me llegaba tu invitación ¿por qué querés que hagamos, Juan? te me pongo triste también tengo la lista hace meses ah, pues hace meses no empezamos a jugar, Juan seguido, profe, pero imposible abrirse ¿por qué si no se llena tan rápido? Edward Smith GTA X-Crizing a ver... ¿desvelado entraste? Flip, Frames sí estoy aquí ah, elis christing vámoslo, vámoslo King Ragnarck ¿desvelado? ¿te ves? eh, no quiero ver la tele contigo es verdad King Ragnarck esta viendo mi propia tele, ¿no? listo ya gente, pueden unirse nomás pueden unirse todos denle nomás guatón pasado a raja escribe tu idea aquí en el chat ahí están el primero Edward Smith GTA todo junto le estoy uniendo a la gente tiene que acertar lo puso triste quedan... van a llegar como 5 slots o como 3 pero usted puede usar las listas que yo creo metiendo en mi perfil de social ojo porque eso es como para hacker, po' bueno no soy muy hacker acéptame, please ¿cómo te llamas ahí, Jordan? ah, sí, ese es Jordan y bueno, ¿no? el mismo de aquí ese es Jordan ahí estoy, aceptado unete el toque porque parece que queda un espacio nomás quedan dos espacios no, lo que le hicieron jajaja luego no alcanzo a disfrutar no, Jordan ¿dónde te sentaste, Jordan? Estratifosca ya lo voy a aceptar a todos, muchachos para que después, si se van saliendo se vaya metiendo usted no me la conté, Jordan y Estratifosca, a ver ¿como era? ¿era con ese? no, ya, calma 30 30 después cuando falte de slot, gente vamos a agregar más muchachos pero ahora estamos llenos mandenlo nomás me ponediste que quería jugar yo ya, pero sí, pero hubo como un minuto que estuvo abierto en los trol pero vos quiteaste, pongo si te pusiste a abrir el juego no, obviamente te iba a quedar afuera, pongo troll de 500 y el mora 17 ya luego lo agregamos, muchachos para la siguiente lista, tal vez si es que jugamos otro porque son 10 ¿cuántos demoramos como en completar una lista completa? como sus 2 horas y media? depende depende de las carreras si y de los trol que sean los hueones también, de menuda facha no, muchachos 10 me jodes ¿por qué puedo apostar 7 lucas? ¿cuántos demoramos con Harley Quinn al lado mío? ¿verdad? ¿puedo apostar el máximo que tengo? soy un payaso ¿vos soy un payaso? no, me aposté todo ¿tú eres el otro? ¿alventor? no, a mi, pero me aposté las 7 lucas ah, perdiste todo, todo el lucas ah, te voy a ganar, mucho bien todo lo que estamos haciendo face fiesta ¿puedo partir primero? la venta por favor por favor que pecho no, ¿me van a sacar de la venda? aaaaai ¡30! ¡No! Muchachos, ¡cuidado con los unga unga, que ya sé lo que se viene! Tiene que apurarse, jovenito. ¡Le deseo que se apure! ¡Ahhh! ¡Ah, es full doble! ¡Es full doble! ¡Cero ciencia! ¡Pero ya con los unga unga! ¡Me saqué la chucha! ¡Shh! ¡Ay, qué lugar! ¡Que la vendí, que la vendí! ¡Mancho, tu madre que delgadita esta weá! ¡Oh, pase! ¡Ay, la caí! ¡Pero! ¡El desvelaba primero! ¿Qué? ¿Despegó, despegó? ¡Despegó, despegó! ¡Despegó, despegó! ¡No! 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 ¡No loco Claudio! ¡Este hueón! el gallo claudio es como el gallo claudio pero el loco doble listo eso era muy fácil y el pull trolley no le he sentado a la rampa y en la segunda la he hecho se cayó uno se cayeron dos no no te puedo creer se me cruzó el guatón pasado a raja al final chuchas de su madre lo que me hicieron guatón pasado a raja y un queso esto no me caí de nuevo que rico no llegaron todos el de pelado ganó que rico pero aaaah listo voy a quedar ultimo en esta parte soy estupido nooo el guatón pasado a raja lo que me dice me cagó la vida we me cagó la vida el guatón pasado a raja we el estorbo culiao nooo estoy creciendo el turbo yo iba y en un minuto me trovee en el loop con todo lo unga unga hice un zig zag y pasé no se como se la hice creo que se la hice we nooo algo tan pasado a raja aaaah otra vez mancharon volta y me acuerdo ah no en un minuto yo jugaba carreras en la ps3 cuando salió el gta y ahora es imposible jugar de a 30 como los viejos tiempos para mi en la media vatral Si jugamos todas las noches, jugamos carlita ¿Tenía una lista lista para nosotros? ¿Te voy a sacrificar de verdad? No ¿No te da pena? Me da pena, pero no quiero decir que me vaya a tirar con él No, no te vas a tirar con él, tú te vas a tirar para salvarlo él Tampoco, una cosa es que me da pena, otra cosa es que yo sea hueón No hay problema, estoy triste, estoy presente Ah, pero está adentro No, listo, no hay problema Eh, pero guarda tu lista, ya sabemos que para la próxima vamos a usar tu lista ¿Y la mega responsabilidad ahora? No, porque luego tenía la lista, pero no me podía invitar, no sé por qué ¿Cómo ganó el desvelado? Es que no puede ser Veinte segundos de... Veinte segundos de esa que buena lo venía Es que yo me caí cuatro veces No, no me aposté Era Zulfo, si no hay que chuntarle la raza No me aposté, weón No me aposté Ya, disfruta Es lo que sea Perdí todo mi dinero Eso Mira el random que ganó Lo bueno es que ganó el desvelado está bien Porque no ocupan puestos los importantes que después están peleando al final Fue como un golpe de suerte lo ve Así que no me preocupo Un golpe de suerte Eh, eh, eh En verdad los Ounga Ounga Y tuvieron mucha tierra Al principio Oh, sí Me dejaron último A mí me chocaron Y pasé pero por el lado de todos los Ounga Ounga así haciendo ese mierda Y de ahí que... Ahí Crysin, ¿verdad? Fue una pura carrera sega Chao Crysin Ahí te voy a dejar el slot Slot ¿Qué es esto? 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 New Race Idea ¿Qué pasa con Full Creative? Full Creative Full Creative La primera no cuenta Eso me gusta, la primera no cuenta No, tengo 900, no tengo más dinero Eso Va a apuestar 500 No me va a apuestar nada, weón Menos mal te guardes los 300k Cuando me apuesto me da pésimo, weón Va a apuestar mal del velado Me va a apuestar igual Apuesté por el vento Apuesta por ti Sí Ah, sin que visión Wuuuuuuu El frame es pura habilidad Vale Vale ¿Sale de mejor? ¡Punche! Chaval, cuídate mucho Chaval, desperado Chaval, desperado Nos vemos Chaval, desperado Salté un montículo y me fui a la vez Estaba de lo mismo Pero estaba atento y no equilibre el auto, weón obvio coonche ton bore los viatobes volar ween dios oooooh no de nuevo no puede ser ween ni me sientes voy segundo y me caí dos veces ween nadie más se me paso un puro ¡CONCHETO PERO QUE SOY TONTO! ¿PORQUE TOCO MÁS DE LO QUE... ¡Ahhh! ¡Ya fueee! ¡Ay no me lo toco! ¡Ooooy! 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 ¡Ja, hueá! ¡Peligroso! ¡Cuidado! ¡Que hay una cosa que se acelera! ¡Ay! ¡CONCHETO! ¡CONCHETO! ¡Mare! ¡No, pero! ¡Ahhh! ¡Está difícil! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¿Por qué me frenó? ¡Me frenó una hueá! ¡No te creo! ¡Hay que seguir las flechas! ¡Hay que seguir las flechas! ¡Ah, ya vas a ver! ¡Perfecto! ¡En arriba y por abajo! ¡Ahhh! ¡Potención! ¡Pero si voy al principio! ¡La acabo de descubrir! ¡Ehhh! ¡Era por abajo! ¡Me caí! ¡Uhh! ¡Está Terné creativa esta! ¡Buena vista! ¡Buena vista! ¡Sí! ¡Buena vista! ¡Conche tu madre la pista de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena vista! ¡Buena vista! ¡Ay, choqué! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, ya! ¿Qué había pasado de hueá, man? ¡No! ¡No choqué al final! ¡No! 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 ¡'Ya! ¡Ilroco, Claudio! ¡Se fue! ¡Un buen se fue FK! ¡Al toque! ¡No teníamos paciencia! No! ¡Me fui muy abajo! ¡ unnecessary движーナALLY! ¡No, iba bien! Me caí como en la quinta, güey. No, es lo que estoy viendo. Estoy que hacer de nuevo. Me corto la hat no en la frente, güey. Me la pego en la frente, güey. Se ha puesto a ver. ¡No! ¡Ay, que soy tonto! ¡Tonto, tonto! ¡Oye, lo chasco ahora esto! Está jugando Fortnite, parece. Te viene tic. No puede ser. ¿Ayer hizo... ...Prendiolite? ¿Por qué está jugando Fortnite, güey? ¡Tonto, tonto! ¡Ay, pero qué trolleada, amigo! ¿Cómo me tendría que caer ahí, güeyón? No, es que no puedo pasar. De verdad queda menos gente. No estoy fracassando. Están todos pasando menos yo. Sin full queso. ¡Gordos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy abajo! Menos mal que... Quedan muchas partidas todavía. ¡No! ¡No puedes subir! ¡No! ¡Me voy muy abajo! ¡Mierda! 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 No... ¡Mierda! ¡No puedo pasar de la tercera. No puedo pasar de la tercera. No puedo pasar de la tercera. Oye, mierda No se ve el gaipo, nada No se ve el ultimo, me van a hacer todo un... No fue tan malo, no puede ser Ayy No pero, ayy No, cálmate Cálmate, decíamos bien No, pero llegué a la quinta Ahora se le pasó, hoy concentradísimo gente Se acabó, se acabó, se acabó Esto está fácil Casi la cagó ¿Veis de vuelta ya? No dolé mucho No, y me... ¡Nooo! ¡Hacepta una! ¡Una! 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 Me caí en la ultima yo también, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Ay no veo, hay muchos locos que me traen ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! Quiero ayudar, quiero ayudar ¡Nooo! No, va a ser desvelado, güey ¡Ah! ¡Marin! ¡Ay! ¡Me salí de nuevo! ¡Nooo! 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 ¡Qué posición va a ir! ¡Nooo! ¿Qué posición va ahí? ¡Eh! ¡Chif! ¡Ay no me escocé de chifra, Guttorio! ¡Jajaja! ¡Un momento difícil! ¡Ya, pero si se puede conversar un poquito! ¡No, no! ¡Está en un momento difícil! ¡Vuelta 2! ¡Listo! Toma que vuelta 2 Bueno, creo que hice toda la hueá de vuelta y me saltó un checkpoint ¡No! La voy a hacer la primera, muchachos No sé probable que la voy a hacer la primera Me enseñé que aprendí caleta, mira Soy un troll, hueón No aprendí ni una hueá El checkpoint estaba mucho más acá abajo, hueón ¡Jajaja! ¡Eso, desvelado! Yo llegué y me dio la vuelta, de la nada Ah, ya sé, porque está ese checkpoint Está en el medio A ver... La había pasado, hueón La había pasado ¡Quéee! Concha de tu madre Ha ido, hueón Tiene que pasar la de una por favor Pero... Obvio en poder ser triste justo en la ultima parte Aquí pide unos cuantos Fui yo Gracias Nooo 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 Tengo toda la presión de avanzar porque no tengo ninguna chance de pasar gente Voy onceavo Y el décimo ya paso Solo puedo perder No puedo adelantar lugar Vale ya, bueno ya paso Ok Paso mucho Vamos güey Tuve punto llegar Era por abajo, no fui cuando iba No Yo todavía no puedo pasar de vuelta La primera? Mancha tu madre Quiero el Baifu Baifu No puedo volver No puedo volver Que todavía no pasa ni la primera vez Puey No te puedo creer Nooo Chocé con el tubo del final No te creo Nooo 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 me robaron mi lugar once wey Chupa esto once No te puedo creer No Me tumeno Tampoco ¡Oh! ¡Eso! ¡Se cayó! ¡Qué rico! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Fue! ¡Se me cayó! ¡A tu madre de final! ¡Pero la mierda! ¿Por qué te me desconcentré? ¡No! ¡Y el 13 y el 14! ¡Y el 15! Ya fui ¿Qué 15? ¡Cállate! ¡No, porfa! ¡Esperamos a ver esta weá! ¡No se va a pasar luego! ¡Cocinai! ¡No de nuevo! ¡Concha de nuevo! ¡Chocé al final! ¡No puede ser! ¡17! ¡No caiganse todos! ¡No! ¿Pero por qué soy tan? ¡Pero la segunda vez para acá pasé súper fácil! ¡Y la primera vez de vuelta también pasé fácil! ¡Arriba puta me desconcentré! ¡17! ¡No me hagan documental por favor! ¡Chicos! ¡Documental! ¡Mecque! ¡Soli! ¡Ay! ¡L Haut 22! ¡Noooo! ¡Vamos! Pasé conchitos! ¡Gracias! ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Catorce! ¡Ay, una pura briguita! No, iba lo que que pasó lo vi Arriba, abajo, arriba, arriba ¡Abajo, abajo! ¡Arriba! No, abajo, arriba ¡Me caí, weón! ¡Me caí! ¡Me caí, me caí! Me siento con 12 ¿Qué es eso? Debraba, te voy a dar algo que te va a gustar Dale un documental, toma No ¿Qué es eso, por favor? ¿Activo el documental? ¿Lo empezó? Se activó Se ha llegado, se ha llegado recién ¡Ay, weón! Fue yo que le tengo que decir ¿No se activó, po? ¿No? Ahora se activa ¡Arriba! ¡Recuérdalo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Hm? ¿Qué lugar ya hace? 14 1 ¡Ay! Me distrae el auto de enfrente Me gustó una y mucho buena Muchachos, yo voy a activar el documental 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 7 8 9 9 9 10 10 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 15 Si no me chocan, no lo choco. Entonces lo traes respeto. Esa es lógica. Oye, ¿cómo que 39 km? Un buen dice, no me importa nada, aviso al toque. ¿Quién dijo eso? Ahí está el chapo. Gracias Carlos Andrés por las campanitas. No, muchachos. Vamos a poner el de Wendy. Que me gustó Gamba, hermano. ¿Cómo se puede unir? Ahí está, el NICMAC, NICMAC. Ay, pero no está terrible, eh. Se debe violar. Derecho. Aquí se parte con el turbo. No, me da el turbo a la fuerza. Sí. El ventilador, cuidado. No, los ventiladores son mis amantes. Pero, ¿por qué se chocan, gente? Hoy tengo la mega party, hermano. Chum. 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 Chum Me caí El respirador se encargó de mí también Sí, de mí igual Me caí Trolleé, trolleé, trolleé pero como un dios del trolleo La segunda es más rápida Es cargar de ti No está ahí No lo puedo abandonar Qué maldado, eso es un bebé Vos no se ve nada con estas cosas Cuando brilláis tanto no se ve ni una hueá No, hueá, estoy con el viguerza Verdad, todo No, me botaron Ay, me botaron Conchete, me acabo ahí partiendo y me tiraron al toque La luz molesta, galeta No veo nada, hueón No veo nada, hueón No veo nada Mira los Rafa como van eligiendo a su target Lo voy esquivado Oh, hueón es maldadoso, hueón Oh, lo que pasa a mi compañero, hueón Yo lo conocía de la básica El desvelaba primero Focus ¿Otra vez? Sí ¿Cómo se activa el turbo en esta cuestión? ¿Alguien sabe? Focus Es de un salto, es de un salto, no un turbo No No Se viva del otro lado Conchete Mare Me choco un chiquitín, hueón No, no Me choco otro payaso ¿Vale que se reample igual? Me jugaste el mismo rama No No, no Me botaron Me botaron Ayer, yo, me dio otra carga No te puedo ¿Cuál es la posibilidad? ¿no? la posición si tiene turbo, ¿cómo se activa el turbo? ¿de acuerdo a veces? no tengo idea solo voy a saltar ay me cae igual dios mio, ya me trabé no, con la cocina salta que maldadoso rampa me botó si no cargas el camion voy ultimo ya tu saltaste suda bien, bien eso no ay va bien por qué hago eso le vas a usar el turbo si, si, con la con la con el trabajo esto ya no 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 el molino de mierda es que no veo nada entre esquivar a la rampa el molino de todas las hueas me chupan la guarnera todos juntos Nooo, rampita, ¿por qué? Ah, el cabello ya fue Limpia, 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 por favor Me limpiaron a mí Cae dentro la chance, garante Oh, garardul, re concha de tu madre Y yo por mejor me voy a dar tuyo, po, weón No, me equivoqué, sí, la risa aún Ah, hay un razo Oye, pero ¿cómo está el razo, a la vieja? Ah, ya no No, por favor, rampita, no Por favor, rampitas, no Por favor, rampitas, no No, me escuta la turbina, weón Me choqué con la boca por intentar volar Ay, todo el rato me traigo de carga un minuto No 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 en basura juleados con rampi que andan haciendo banca en vez de preocuparse y llegarlo a huevonao para grande jarardul saco huea eso es lo que viene un saco huea jarardul a huevonao me gusta la cura que chula ayer que tan huevenda esta ahhh no NO RAYGUN conchetumare voy adentro dime que si voy afuera agarrate RAYGUN me equipasen las dos huea uy el raygun ahora me bote el tontito gracias finalmente NOOOOO me tiró el camion así ah que soy un payaso eh pancho te manda choco con la hélice hermano estoy traumado con el camion ni siquiera yo estoy chocando a alguien estoy tratando de pasar en la terrible piola VAMOS BRADE NOOOOO me choco un camion yo voy por otro lado vivo ahi me cais pato esta ilusión tuve que esquivar 6 camiones te vi si de hecho yo no salte el camion era imposible venian 6 mas chuche su madre chucha grande su madre no se quien fue caigo afuera paso de largo chantate oh el otro camion pobrecito ay me llego de vuelta no 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 que casi nos pasa con este loco mira el concha de su madre weon pero es que no voy a jugar weon no voy a jugar weon no voy a jugar te voy a esquiar si lo puedo creer no voy a jugar ay estoy chocando de los ventiladores todo el rato chacan en la meta me botó el saco chacan esta bien pote el pelado ay a te mira que si otro jamu chacan 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 no 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 puedo contra este a un punto si pero fue a punto que te da weon chacan las golitos no, pote aaa el bolitos No, 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 no. ¿Qué pasa ahí? ¿Te cambiaste el auto turbo ya? Sí, cambié. Soy un camión punta, pero voy a ir a la orillita. ¡No, pues, cuida! ¡Desvelado, weón! ¡Otra vez, friend! ¡Te lo merecí ahí! ¡Te lo merecí ahí! ¡Es que eso te merecí! ¡Eso! ¡Eso y más! ¿Viste lo que me hiciste? Era un pobre autito deportivo tratando de recomponerme. ¿Qué te sé yo si voy en limosina, weón? ¡Si te vi! ¡Vos me chocaste! ¡Me acuerdo de tu patente! Y es más, ni siquiera te acordás de mí porque fui la basura en tu camino. ¡Más rabia me da! El raíz de una weonada se está reseteando para atender con el autorrampa todo el rato, weón. Hace rato no veo de rampa. ¡No te quiero ir de la canción un ratito! ¿El de amarillo? ¡Ah, mira que son unas conchas peón! ¡Cuánto me toque una wea, pero voy a ver! ¿El raíz de un cielo o el rampa? ¡Sale! ¡Conchete, madre! Te rebo-" No, me voto a mí! »No, no quiero ir para allá, ¡No quiero ir para allá!« ¡Ahhh! Gente del chat, los que sean nuevos pueden agregarme ahí a GTA y pueden unirse a las carritas No, ¿cuándo? ¡30 jugadores! ¡FULL EMOTION! ¡FULL EMOTION! ¡Ay! Casi me caigo ¡Ay! ¡Te veo culiao! ¡No! ¡Tiraste el pico con esta weá! ¡Jajajaja! Esta weá no hace limpia la culpa ¡Ah! ¡Ay! ¡El molequino! ¡Ay! 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 ¡Niguelito reculeado! ¡Uy! ¡El weón se metió en las ruedas como un... ¡Como una basura! 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 ¡Tira al loco! ¡Va afuera! ¡Está bien! ¡Aaaay! ¡El flip! ¡Lo vi! ¡Me caí! ¡De maldadoso me caí! ¡Shh! ¡No! ¡Uy! ¡Camión conchitumare! ¡Pajero! ¡Avanza! ¡Ay! ¡No tienen que entrenar a esos payasos! ¡Oh! ¡Veo un camión en blanco! ¡Veo a matar pues! ¡Uy! ¡Este camión es muy, muy, muy congelón! ¿Le doy una mano? ¡No! ¡No me toquí conchitumare! ¡No me toquí! ¡Una manilla! ¡Hiería un concha de tu madre! ¡Hiería un concha de tu madre! ¡Hiería un concha de tu madre! ¡Aaaay! ¡Ya me tiraron todos los bolanos! ¡Eos también es maldadoso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Va un camión amarillo acá adelante! ¡Me encargo! ¡No! ¡Veo! 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 que camión de mierda quitar el flip para siempre ventor no me hagas esta wea no estoy respondiendo y me están votando gracias Alexander me están votando espetame que cheque el flip tiene como ganas de irse ahora no puedo pero si no flip que hiciste buena que te involucra el revozado conmigo usted permiso 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 no me voy a ir por la izquierda permiso limpia el camino no 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 hay un tipo que va corriendo no 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 Cuidado en el púa Jajaja, me acabo entrando este ruido Estos están ruidos todo el rato Sale por conchetumare bulto Mi auto viene a andar Escalete bulto Escalete bulto Andan guanapada No, yo voy para el otro lado Si, van dos No, 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 te vié, te vié Ay, ya, no quiero Oh, maté a un loco Maté a un loco a Paz Ay, mira Paz, esta marcha va a estar imposible hasta que tú estés en la pata Por la rechucha Estamos mucho en limosina No, pero... Lo que me hicienes estupido A ver Me siguen todas las oído Ahí La segunda área hace más rabia ¿Qué haces? Che Alta oso con Charma de la camión Ahora le quiero ver Nooo Ay, ahí no Te duele, pero loco que está resequeando todo el rato con el camión de cuenta, por Dale, pues Antonio, ¿sás? Cás Ay, Dios Mira qué paso No te ir, pues te cuenta, puro, weah Te va a ir para acá, salás pero pero qué pasa como se salta con el palo, como se salta con el palo, ¿aló? mira el guadon pasado, raja también, guadon, está puro apoyando, loco sale ay, el guadon maldado, se me agarró justo un turbo ¿cómo salta el rocks? ¿cómo salta ahí? era con doble botón con doble botón, parece que es el mouse sí, doble botón, me acuerdo, era el derecho del mouse y otro más no sé cómo salta, guadon, de hecho no puedo volver a saltar el espacio te deja por favor llega no se va con el joystick no se va con el joystick ¿cómo se salta cabrón con joystick? pero por qué van los dos camiones cubando toda la pista, váyanse por un puro lado, por favor mira el concha de su madre que va a chocarme con una monster truck pero ese tenés que ser el rey de lo ahuevonao no se va a dejar que el segundo pase corriente espérense uy, el camión bulto menos mal se caía camión amarillo cuadrado más L2 ¿cuál es el cuadrado? izquierda y derecha izquierda y derecha ¿cabe? hay un polado ¿cabe? no, me vea 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 estábando hay un polo no, no, me vea hay un polo hay un polo hay un polo hay un polo está batando oye, el 11 está casi llegando junto con otro sal chito la voy a peligroso ay no ahí llega super lejos ay el camión oh camión no por intentar atropellarme corre concha no mi botol ventilador oye este camión puede pasar el segundo camión va al segundo entero me atropelló un chuche a su madre no iba llegando si entonces por el ventilador hubiera llegado no en realidad iba a pasar por el primer ventilador es que ya que le traba yo el cambio en el camión el cabello también va a pata no en el camión pero me falta un ventilador y llegado no se ha ventilado parece que es frigio no hay agentes si ningún auto delante hubiera llegado ¡No! ¡Ventilador! ¡No! ¡Tiene que tenerlo con los autos detrás! ¡Ay! ¡El turbo! ¡El turbo te va a sacar solo! ¡Muchetumare! ¿Puedo pasarle ese ventilador? ¿Hagamos algo? ¿Bien hecho? Agarra el pico de las mechas No, ese es una hueá bien hecho ¡Ni rima la hueá! ¡Jajaja! ¡Soy un fuerte hueajo! ¿Vienes atrás mío, Freve? No, me ha atropellido. Hubiéramos respondido al mismo tiempo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Respondiando, te quito. Te quito. Ve, ve, ve. Ya. Pero esto no, no. No te volviste tangible. Ah, ya. Otra vez. Uno, dos, tres. ¿Con cuál salta ahí alto? ¿Con cuál salta ahí alto? ¿Con cuál salta ahí alto? ¿La ven? Ya. En joystick no sé. O sea, en joystick C. Vamos, vamos, vamos. ¿Te hiciste tangible, no? Ah, cualquier cosa no se fue. Sí, con el de la izquierda y más L2. Sí, el gatillo izquierdo más el botón izquierdo de la derecha. ¡Con chatumare! Chisel hijo de perra. El gatillo izquierdo con la X de Xbox. Con el cuadrado de Play. Vaya, en la que está llegando a pata, hay que matarlo. Uy, el chisel culiano. Uy, el chisel culiano. Te pegó. Y así no, si bolseta, pero... No, 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 no. No salto alto, güey. No salto alto. Tengo que apretar los dos juntos. Pero si en mi cámara el ventilador no estaba para tu lado. Gatillo izquierdo más el... ¿Qué tenéis? ¿Toystick de Play o de Xbox? Tengo de Xbox. Ya, es más la X. Mantén el gatillo izquierdo y después apretáis la X. No, la mantengo. Uy, loco, como salta. No pasa nada. ¿Y con el control cuál es? Con el teclado no sé. ¿Cuál de gente que era gatillo izquierdo? ¿Cuál de los dos de atrás? Él es, él es. El del left, sí. El gatillo, boludo. El gatillo izquierdo, bueno. Ah, ahí sí. Ahí lo caché. ¿Y con el de sal? No puedo. Ah, que calculé mal el ventilador. No, no puedo. No sé cómo. Estoy corriendo, no. No, te va a servir eso. En el futuro. Ah, bueno que ya están todos, bueno. Concheto, mare, camión culiao. El único camión que aquí está atropellando a gente, güey. No. Ay, me atropelló. Maldadoso, concheso, mare. Mira el mapa, güey, que tiene que estar güeyando. Mira el mapa, güey, que tiene que estar güeyando. Que enfermo. Hay un güey que va en avión. Aló. Hay el rox que se la reivindó. Ay, pero oye, güey, ¿por qué no aquí quiere el caso? Sí, está puro güeyando. El lago puede pasar perfectamente y no, prefiere matar y tirarse. ¿Por qué? Porque hay un camión, un avión que está ahí. Concheto, mare, me duele el dedo de tanto correr, güey. Concheto, mare, me duele el dedo de tanto correr, güey. Es el de hierro, güey. Pero míralo. Pero mira el sapo, güey, el caso es una güeyonao. Solo tenés que quicar a este güeyón. Eh, que está online. Jugadores, expulsar. Cuidado concheto. Por qué, concheto mare. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Por el mar, me duele el dedo, güey. Por el mar, ¿esta hueía? Los concheto de caminos cura se me tiraron todo encima. ¿Quién está? Bote aquí, escape de online Jugadores a expulsar ¡Nadie va para llegar con Chetumare! No, pues no hagas allí eso Por favor Ventor no, pues no hagas allí esta weá Ventor no, no, no No, no hagas llegar dale Necesitas hacerlo weá Nooo Ay que son La que le hice al Ventor No tiene nombre, loco estaba a punto de tocar el punto Y me devolví a atropellarlo No, jala el bull Uy este conchete, también me cae mal weá En este momento creo que está tirando el carle Aaaaaaah Atraaaas Aaaaaaah Un ser humano me hizo una zancadilla salir a la mierda Jaja Ah Jaja No tiene que estarba en la de... No tiene que estarba en la de... ¿Qué hay y Malpiss? No, Malpiss ¿Qué pasó? Qué hermosa Estoy bien suave Ya me preguntó a la cara de la contra No te crucí Uy, los seres humanos me hacen cagar este auto ¿Me estáis goleando? ¿Es broma? ¿Esta hueá es broma? ¿Esta hueá es una broma? ¿Esta hueá es una broma? ¿Esta hueá es una broma? ¡Sale! ¡Avíame un coche! ¡Hermale! Ah, listo No te digas, perdón de Dios No, perdón Venter Es que la institución siempre ganaba Ay, no te lo merecí ¿Por qué explotó un avión? Oh hermano, está bien, está bien No es lo que yo estaba acostumbrado Ya, pero hay gente explotando el avión ¡Concha de tu madre! Hasta yo estoy tratando de De enderezar la cagada de un culioti Hasta el pico, güey El teclado parece que mantiene el click derecho Y... Mantiene el click derecho Y después con el espacio, parece si Algo así debería ser Ahí se ve como a robusta, ¿no? Yéndose muy apegado a la vista, ¿no? Yéndose muy apegado a la vista 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 ¿Por qué viene un avión en picada? Yéndose muy apegado a la vista 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 ¿De pelota no estés con el avión? No, 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 mira, me chocó un guapo en el aire ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué va a estar, ya? Me chocaste con la vista Y yo me quita y salte al vacío Hay un tipo que está lontito de carrera intentando botar a los que llegan No avanza, sé que hay ¡El Ventor! ¡El Ventor! ¡El Ventor está bien posible a todos! Sí, sí, sí Ah, una hora de cargo Ay, por fin No más correr Ah, voy a hacer cagarle el dedo otra vez, concheto malo ¡Mira mi guapo! ¡Ah! ¡Cuidado, gente! ¡Pero! ¡Oh! ¡Había un...! ¡Qué iría a pasar! ¡Pero es que le pegué un peatón en la bici! ¡¿De pelado?! ¡¿De pelado?! ¡NOOOOOO! 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 Taaah Taaah ¡Sasura culiada! Ay no te creo que el avión se vuelen, no El botón lo tengo para la c... el... 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 el debo lo tengo para la cagar Si, yo te igual estaba para la corneta, man No carga Listo ¿Por qué no el fauní aquí? ¿Aló? Y hola No, 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 respawní ahí raro, respawní ahí cerca del osito, man Por el cheque Oh, conche de tu madre, cuidado Los cheques están pegados al suelo desvelado ¿Qué te dice eso desvelado? 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 No, es un avión aquí Me caí de nuevo No, no, me caí de nuevo Y el avión ahí de vuelta El avión ahí de vuelta El avión ahí de vuelta, man Vamos desvelado Lleve, llave, llave, llave Dale, llave, llave Cuidado muchachos ¿Qué te dice eso? Oye, pero conche Tú me vas a dedicar ¿Y Carlos puede sacar los huesos de la pasada? Conche, tú me hiciste caerme No, 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 no. Por desvelado no te crucí Hay un avión que hace bastante obstáculo Me genera un avión como que crucir tu cuerpo también Creo que en el aire con otro avión. Ay, buena hora de caer. ¿Por qué saluda un velobo? Porque así corrí rápido, hermano. Tienen los aviones a la pista, güey. ¿Aló? ¿Aló? Ya, el avión culiao, este burro. ¿Cómo lo expogó a desvelar? Inicia de ahí. Toqué el avión. La luz pasó corriendo. Mira y hacérselo a otro loco. Ya lo hice, güey. ¿Aló? No. Te matas en la... Te jodaron, güey. Todo en la hélice, así como de a distancia. Hay un avión culado a mí que no quiere que nadie pase, güey. Pero no te podes, güey. Chucha grande de tu madre. No sé quién fue. El motor le ha llegado. ¿Quién fue? ¿Quién fue el camión que iba a estar al principio? Concha de su madre, güey. No había el nombre. Hola, Frame. Frame, mira para atrás. Saco el tío. No. Eso. ¿Con qué flot? No. Me salió que tú me chocaste. ¿Qué está cruzado en un avión? Por la mierda. No. 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 Qué lata. La hélice ahora, güey. Ay. Ay. Concha tu madre. Me chocó el ramplo de adelante. A ver quién está, eh. Quién está. La siguiente vuelta del segundo. Bueno, los que van a patas le quedan calientes todavía después de eso. Yo pensé que era como la última, güey. Ay. ¿Quién es el auto de color rojo, güey? Ay. Qué desagradable. Ay. Los cadáveres. Qué les culiao. Sí. El camión punter viene después. Vale, esto no me carga, güey. Vale, esto no me carga. Quiero frenar para llevar a un güey. No me dejaron. No podía frenar. Ahí demasiado puse. Oye, hay un güey del avión que está FK ahí. ¿Quién es? Parece. No pasó. Ay, Dios. Sabe como la resistencia. ¿Quién es el güey que está FK ahí con el avión? Debeló, güey. Ahí se salió. Ahí se salió. Oh, es tuvido. Oh, respawnió justo y explotó. Ah. Ah, este camión de mierda otra vez, güey. Tengo un trauma en esta, güey. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Ah, el tontito. Eso. Ay, los locos maldadosos. Yo no me llevo aquí a nadie a pata o a nadie. Perdón. Ay, no lo puedo. Madre, güey. Pero hay una güey que... Una patita increíble con la que se pierde. A ver, las güey a troll, güey. Un poco no, güey. Nada. 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 Por favor. Fuck, güey. No cargan la güey, güey. Traaale, bulto asqueroso. Semprame, güey. Me va para afuera. Oh. ¿Por qué hay rampas? ¿Por qué hay rampas? ¿Por qué hay rampas? ¿Por qué hay rampas? No. No. ¿Qué? Hay alguien que está... Hay una parada invisible ahí, güey. Hay alguien que está invisible, parece, güey. Me hizo la misma, güey. Sabo concha su madre. ¿Cómo le dijo el visible? En el... En uno de los tubos. Algo hay ahí. Concha de tu madre. El auto, ¿qué te pasa? De dónde? No veo... No, vi como la atropellaron. ¿Sabes que? O sea, como creo que, están en la izquierda. No podemos repetir todo. Van volar así por ejemplo. ¿Qué sogra se tiene? Madre. Cuidado! No me va a pasar. No. ¡Mira el concha de su madre! ¡Concha de su madre! ¡Concha de su madre! ¡Oh este camión es ZZ camión! ¡Z camión! ¡No! Chucky con el ventilador ¡No! ¡No por favor Rafa! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Tení un campeonato de arte venido a chocar a mí! ¡El Yorek reculeado! ¡Concha de su madre! ¡Veo un Yorek si anda arriba! ¡No! ¡Suscríbete a mi! ¡Veo un cojo! ¡Veo un cojo! ¡Veo un cojo! No me van a ir mi tío, no me van a ir mi tío No me va todo un cuba Espérate, espérate, espérate Que concha tu madre FULL W Yo chocaba con los humanos Si no es posible es agüearlo Chocó con un avión No puede ser que el camión de chupilla matale como me lo ande Ay, el tantito del llore, weón ¿Quién es el weón? ¿Quiere dos face to face alguien? Llevamos 40 minutos Casi 45 No, ¿por qué eso lo hizo doler? ¿Te hablaste? ¿Te hablaste con alguien? No, los payasos que estaban peleando Y por pelear se me afectaron a mí Me iba llegando Oye, los aviones no necesariamente tienen que pasar por el tubo Pueden pasar un poquito por arriba Ahora le dicen los payasos No, lo dije se caleta Godorak herido en concha tu madre No estoy invitado nunca más a las carreras perkin concha tu madre Jamás, nunca más te voy a ver Esta última partida No veo nada, no veo nada por esta hueá blanca, weón No veo nada por esta hueá blanca No veo nada por esta hueá blanca No veo nada por esta hueá blanca No, íbamos full intangible Y yo me hice tangible y salimos a la mierda No puede ser ¡Entra! ¡Entra! ¡No, explote! ¡Ay! ¡Ay! que horas se me ha dado lo que me hizo tiro ay levanto en el camion de mierda la ventaja a la chucha fue un monea al aire la wey si no podemos respetar de los que van por un lado por la derecha el otro para su derecha hay que hacer no amigo pero que es el invulnerable no 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 rampa no por favor rampa no por favor rampa no por favor rampa no ahora está el velo restrueando ahí oh el culo me botó vente atrás mío azulito ven por favor no No, por favor Prema Quiero Concha de tu madre, weón No, ventilador Ay, verdad Eso desvelado Oye No, no No, no No, relájate Quiero Tengo reto la vez Veo el desvelado Volando gracias ¿Cómo te pasa ahí todos los checkpoints? De chocarte ¡Aaah! Maldadoso Yo no te he hecho nada, yo no ¿Qué es lo que se estaba tirando a chocarme? ¡Maldadoso! Míralo, mira, mira, ahí va, ahí va, a ver qué hace A ver qué hace ¡No, calmado, 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 calmado! ¡Ugh! No deberíamos jugar nunca para que tengan camiones 1,1 que tenga camiones, por favor ¡No! ¡No! ¡Uy, la carrera de mierda larguísima, güey! La cago ¡Miren camiones, por favor, respétenme! ¡Oh, perdón! ¡Ah, perdón! El de la dici fue... ...sin querer ¡Pero mira el de... ¿Desvelado? ¡Aló! ¡El concesito! ¿Desvelado está ahí bien? ¿Quién es ese naranjo? ¿Quién es ese naranjo al toque? ¡No se ve los colores! ¡No, no, no, no! ¡Antonio, no! ¡Antonio, no! El de José Antonio acá se ve rojo... ¡Pero! ¡Así el Fox se corre! ¡No me sabían los colores! ¡Ah, lo que tenés aquí el... ...Kaz estoy diciendo cualquier cosa al desvelado cuando estabas peleando toda la partida! ¡Ahí te lo merecí, hueván! ¡Te lo merecí! Esto no es nada, weón. Esto no es nada. No sabes los colores, Pilato. Ah, la puse, la puse, la puse, la puse. No sé que no me daba cuenta. ¿Qué cosa? Las puses están por el medio, weón, no por los lados. No entiendo que ya están pasados. No, no, no. Por favor, por favor, por favor. Es broma, esta mierda es broma. Es broma, esta weón no puede ser. Ay, Dios, qué carrera de mierda, weón. De verdad todavía no hay nadie. Estía así escupido. Y se salvó, ojalá te maten. A mí, otra parte a pata, weón. No. Está muy larga esta cuestión. Espera, para la final de esta weón. Ay. Maravilla. Hay una parte pata, es que no puede ser, weón. El agua es tierna. Maravilla. Ay, Dios. ¿Por qué explotó un avión en el aire? Están de menos que este. Me lo cansé, weón. ¿Crees que he entretenido a los creadores con estos camiones grandes? Ay, el rujo ¡Vamos, cabro! Cass, no me choques, por favor, necesitamos velocidad para pasar No hay ni siquiera todo es el lodo ¡Parece la weá, por favor! Ay, encima soy yo ¡Cuidao! Juan Antonio Lucas Cuidado, man ¡Oh, wow, me pasaba raja! ¡Te lo haría un concha a tu madre! Yo lo merecí, weá ¿Por qué me lo merezco, weá? ¡No me quito! ¡No me quito! ¡Tiene en bicicleta! ¡Jajajaja! ¡Pero de Dios, tío! Ah, no dejen de hacer maldades para que termine, vamos, casi una hora. No puede ser mi desgracia. No puede ser el nivel de mi desgracia, Juan. Ventilador, ventilador. ¡No! ¡Ay, no me senté nada! Estamos todos con el camión... un galón. ¡Pero! ¡¿Qué razón?! ¡¿Qué apareció de la nada?! Sí, por si el... que me chocó delante hizo que estoy de nuevo. ¡Ahhh! ¿Te recuerdas que el tromba, Juan? ¡Sí! Permiso. ¡No, pero...! Espérame. ¿Estáis ciego? No es mi culpa. El que me echó en la meta. No estaría con este acá. ¿Estáis ciego? ¿Aló, mano? ¿Estás escuchando? ¿Estáis sordos? ¿Tú estás ciego? ¡Estáis sordos, ya! ¡Estáis ciego! ¡Veis que nos estamos dando vueltas! Nos estamos enderezando. ¡Ven para acá! ¡Prename! No, no sale. No quiero nada contigo. ¡Aléjate de mí! ¡Pero...! ¡Eso! ¡No! ¡Llegó el mismo bueno! ¡No! ¡Veo un Rampla aquí! ¡Pero sacó a todos los autobolar! ¡A todos los camiones, hermano! ¡Cabro! ¡Váyanse por su derecha! ¡Mírase concha de su madre, weón! ¡Por su derecha! ¿Qué te voy a escuchar? ¿Qué te voy a escuchar? ¡Noooo! 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 ¡Está listo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los turban! ¡Ahuevonao! ¡Ahí vení! ¡Ahuevonao! ¡Ahuevonao! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahuevonao! ¡Lo que me hizo el niño que no lo vi, weón! ¡Oh! ¡Ela carrera culiao! ¡Qué asco, weón! ¡Ahuevonao! ¡Pero el ultra huevonao! ¡El mismo saco de wea! ¡Visto! ¡Oye este! ¡Corten esta wea porque estamos en la carrera... Ahora falta un surrender en las carreras, weón! ¡Oh, weón! ¡Carrera culia! ¡Y eso que a mí me gustan los face to face pues, weón! De eso, está terminando la gente ya. Tienen que llegar 15 o un tonto aquí. ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué tenés que estar ahí? ¡No podía frenar! ¡Ay! ¡Mira, te vi! ¡Tienes un maldadoso tú! ¡Oh! Oye, tú, Francisco. Estoy hablando a ti. ¡Yo estoy muerto! ¡Yo vengo adelante mío! ¿Sabes de qué estáis ciego, po? ¡Vaya adelante mío! Te vi que intentaste botar a alguien en bici, creo. ¡Apurete! ¡No, aquí lo ha calculado más la aspa! ¡Cuidado! 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 Me ha quitado toda la energía de toda la web. No tengo ni voluntad para esquivar las aspa. Me ha quitado toda la... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser tan maldadosos, cabros? ¡Ay, la aspa igual, po! No hay camiones encima, cabrón. ¡Ya, pues quiebra la otra carrera, cabrón! ¡Cuando lleguen siete personas más! ¡Concha tu madre, cabrón! ¡Hoy la carrera de mierda, loco! ¡No! ¿Está en camión también? No, estoy a pata, conchonero. Yo tengo el dedo en la corneta ya, guan. Los camiones a patas, la hue, estoy en full... ¡ZZ! Los camiones están de perro, guan. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pásaste ya, Rame? ¡Oh, listo! ¿Nos salimos de esto y creamos otro? Sí, me voy a salir. Me voy a matar el... El conchito mire que estaba llorando porque no podía entrar a la carrera. Me voy a matar al final, guan. Me voy a matar al final, guan. ¡A ver, buen tontito! Vamos a hacer esto. Creo que en actividad salieron, o no sé. ¿Dónde está aquí? Se van a abandonar... ...los camiones... ...los camiones... ...los camiones están de hecho. ¡Dios! ¡Cierto rápido! ¡Pero hermanito! ¡Pero hermanito! ¡Pero hermanito! ¡Pero hermanito! ¿Por qué hacen? ¿Por qué son así? ¡Ay Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, vamos a jugar con gente nueva. El Deeper me atropella, eso es, al final. Chupela, tu la Deeper. ¡Ay! Que asco. agréguenme a ustedes muchos, yo lo acepto, vamos a jugar con gente nueva ¿quién tiene una carrera para armar? ¿saben al más carrera o no? nada de peor, esta huevon la primera carrera estaba terrible buena y el face to face zzz no pongan ningún face to face de nuevo listo por favor no huevon, y si ponen face to face tiene que ser una huevon linea recta y chao, sin bus, sin molinos, sin huevon culiao huevon le afirro toda la maldita primera vez que ganó una puta carrera aaaay por eso es que me agregue el develado seguro que el culiao se me atropea hasta el final no voy a jugar nunca más vos tampoco está el 1811 ¿no? bueno no merci no merci, ¿tenía alguna lista para nosotros o no? se puede salir te esquive toda la partida seguro conchetumare se me atropea hasta el final al final cuando iba llegando pata en la meta después de que tenía el dedo choconneta tengo 54 ampollas en el dedo guatón de la mano conchetumare me atropea ahí y otro que el culiao del godorak tampoco lo quiero ver el chuchesumare en la carrera que vamos a entrar ahora no lo quiero ver no joder no 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 ¿Por qué estoy con esta ropa culiado? ¿Dónde está mi ropa? Me acabas de comprar ropa conchetumana y me pones esta ropa culiado otra vez Sí, me pasó lo mismo También me cambió mi ropa Mi pantalón Está bonito, no lo tengo Aquí tengo que aceptar gente del chat, no se meten todavía Síganme los del Discord Bueno ponga más face to face por favor que chato Pero para toda la vida, para dos semanas menos quiero jugar un face to face Jugamos una hora por nada Me acuerdo Me acuerdo de los kilómetros que salían Ojo, eran como 40 kilómetros Muy largo Lerian, ahí estoy aceptado ¿Quién más quieres jugar muchachos? El nivel también lo votó bro Tío, no fue tan grave como los otros dos Sí, viene parkour Verdad, el flip también te ha castigado la huella nada culiado Ay, si te votó una vez ¿Una sola vez? Ay, de concha que muere Klavif Klavif, ahí está Estradifosca Estradifosca, ¿qué no me salió ahí? Ahora vi de un pancuritólogo en ahí Colapsado Estradifosca, ahí está Ahí va muchachos Tommy, Q, W G, W Tommy No está ahí Tommy Tienes que agregarme tú y yo te acepto Ahí está mi nombre arriba, Edward Smith GTA Don, Don Soko Voy Don Soko Don Soko Estoy Hola Héctor ¿Quién falta en el Discord? ¿De felado de jugar? ¿Eh? Sígueme Ahí está Chuchito madre Sí No se metan todavía los que acepté No se metan todavía Te quedemos la señal La Un gran señor Ahora ahí sí me agregó el Tommy No sé cuánto Chau 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 No se meten todavía el Tommy ¿Por qué no se meten todavía el Tommy? Y si lo haces correr tiene que terminar ahí y no puede seguir las carreras, pues weón, nada que ver esa weón No se meten todavía el Tommy Ah, sí. Estás castigado esta mañana a Godrax, párgate, de mi vista, antes de que te sancione con otro castigo y te borre mi lista de mi, y nunca más podés seguirme, chuche tu mare. Afuera, gusano. Ya, quedan dos, ahí está entrando el Donzoco. Bueno, allí me ves. Un culio picado, te lo merecí, basura. Ya, mándenla. Vámonos. Ya, algo bueno por favor. Para que se relaje, gracias a los sorbantos. No, y ahora viene un parco y tú a putear más huevones más encima. Eso decía. Nunca creo, profe. ¿Acepté varias horas? No, no te vi. ¿Qué ocurre sin vida? ¿Qué ocurre sin vida? ¿Vámonos? No, vamos a ponerlo a matamarilla. Oh, está hermoso todo, huev. Ahí está, ¿no? Pero, ¿por qué perdí mi skin, huev? Te doy una ropa terlea bonita, huev. ¿Me la cambias ahora, huev? Quiero una cuestión de ropa de nuevo para cambiarla. Pero, ¿por qué hay gente que le mantiene la skin que usa siempre y a mí me lo cambia? A mí me cambió la bolera, huev. Sí, huev, esa huev. Pero me mantuvo la cara. Ah, sí, la cara hacía, huev. De hecho, no me cambió todo. Y estamos todos igual, de hecho. De edad, el sol. Pero puedo caminar. ¡CAMINAR! 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 ¡MOTO, MOTO, MOTO! ¡Oh, estoy interlatrado! Hay una rampa, todos se van a chocar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡Me empujan! ¡Me empujan! ¡Van a morir! ¡Cucho, chucha, morir! Me presionaron, huev. ¡No me tiran para abajo, pero huev. ¡Ay! ¡Puntas aquí! ¡Pero por qué llegáis chocando, ridículo! ¡J. Freda, huev, nao! ¿No veis que hay como gente le dando a subirse una mierda que no podés llegar así aprendiendo a furrar el acelerador? ¡Ahí llegó otro full dole, otro dole! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Me dejaron para los dos lados! ¡Por la concha tu madre! ¡Me empujé! ¡Ah, me mataron el doble! ¡Por la concha tu madre, huev. ¡Ah! ¡Ay, le podría pasar los ochos en reversa, huev. ¡Ah! ¿Qué hay que hacer ahí, huev? ¡Aquí por el baile! ¡¿Qué te cocina?! ¡Sos amigos! ¡Ay, no se pueden! ¡Llego de esquivo en espacio y después con la M ¡La selección! ¡No, cogen! ¡Me quitan la velocidad! pero por la coña y los que pasaran ya van a tener que meter ventaja chale con López chale con López aló me morí yo y yo está empujando ah lo admites como hay que subirse la bomba ya fue oh ya fue un rajado ah si menos mal pero hermano tranquilo son tan salvajes son tan salvajes los culiados ay me empujen casi me acabo no no con que me morí con lo que me corto por eso y seguí al loco no me caí salí ay esto que el punto que no es malo bueno me caí oye muérete po bueno ay me caí muérete oh dios ay me caí me caí me caí me caí ay ahí están todos bueno chucha verdad maravill en la web de principio no me agarraron mucho no, menos ¿Aló? ¿What the fuck? Oh, perdón, manito No alcanzé a frenar Va a montar, infinita ¿Aló? Tiene una cuestión rara el nuevo ¿Cómo te caís solo? ¿En misiles? Pero loco, avanza Estáis haciendo que nos alcancen ¿Qué? De ahí en una vuelta A la ventaja, ¿no? ¡Aaah! Ay, los tontos estos Esto se puede pasar más rápido Pero, ay, pero no va a sentar lento Si se puede pasar rápido, cabrón Por favor ¡Callao! ¡Callao! Llegué a Tolta con esto ¡Aaah! ¡Pero sigue empujando! Está llegando la gente ¡Avance! ¡Pero! ¡Aaah! ¡Qué estrés! No, está llegando ¿Te esperáis o no? ¿A dónde es chucha? ¡Estoy aquí! ¡Me perdí! ¿Ahora? ¿Para dónde? No, es por aquí De verdad De verdad Tronillo No, ¿era derecho? Y traje a todos los huevos ¡Para acá! ¡Qué leado! ¡Me caí, conchito! ¡No! ¡Lo que hiciste el ridículo! ¡Ay! ¡Me caí llegando al punto! ¿En serio? ¿El surfo lleva una vuelta más que yo? ¡No! No, ya Ya, me estresé No quiero nada más Nada más con la vida Mira la hueá Había una flecha que era por ahí Que yo metíme con la cornisa de la hueá ¿A dónde era? ¡Ay, que suya huevona! ¡Sigue la flecha! ¡Sigue la flecha! ¡Sale, po! ¡José Antonio Kass! ¡Ay, el conchito! ¡José Antonio Kass! ¡Y el buen se vistió como Kass! ¡Ay, no! ¡No, mejor se avanza! Creo que lo veo Ya, porque están llegando todos ¡Ay, somos 15 ya! ¡Fue! ¡Iba a cuarto! Me botaron Y me caí ¡No! Al despelado Factor despelado ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso! Ya cae de vuelta ¡Pero civilización! ¡Eso! ¡Qué le pasa a ese huevón! ¡Jajaja! ¡Ah, es la... ¡No más! ¡Eso! ya vas a ir delante de mio ya lo ve yo como conservaba la calma ¿Qué le pasa a ese hombre? lo ha perdido todo en segundos ¿Quién? no sé como se llama un conqueror ante mío un chocuín se cayó la moto al toque bueno iba cuarto, hoy 26 aquí con todos venga apurando a la gente el pato estaria re enojado en esta pista culiao yo lo sorprende lo veo bastante silizado si no estarian con el pensamiento ah debo chocarlo para poder avanzar y ganar lugar pero mira listo me choco un huevan listo se va toda la mierda pensamiento unga fue todo a la punta del cerro se acabo la mierda que dice y me choco y me choco el antes y me voto es el traviso de tifla? no chau estoy chocando a todo el mundo si llegaste chocando a todo el mundo que estas hablando? cuando recien llegaste a esta parte chocaste a todos y nos votaste no fue a proposito viste que habia un piño de gente y se aceleraste a full si pero supuse que era un ga un gas ah si re ah guardana quiso apoyarse con la patita y no mire al suelo julia silenemente mirad si era una parte tan recien recien el penswashemario donde salio ro un lobo mas a ellos una vuelta asi que es ese enemigo yo lo veo mucho como el hoyo porque el ciffox se la sabe siempre que pasa jugando en la belleza de todo por que pasar al frame por que pasar como el desvelado yo era ya un momento que estaba estudiando el ciffox que te estoy creando voy a ir por el medio mano que estoy haciendo no sabias y vos sabiste que cualquier cosa no pero es que esa parte esta parte viene por el medio de aqui te tirai no mas de aqui te tirai no mas viste? y tienes el wand del raven que es el del raven? ay de nuevo la parte del ay me cae solo el ventor tambien se le pasaron la lista el ventor crea la lista el ventor es que invita el ventor crea y se las pasa a ciffox hermanito esta es la de esta noche avance toma toma no ya estoy estresado no puedo jugar bien no hay piso no hay piso es que hermano estoy estresado entiendeme james me memes me quiero ir para mi casa casi me caigo hermano hay un loco hay un demente detras mio hay un demente te estoy desponiando en un hoyo wean eso fuiste a ser pelado y va cuarto que paja ya nunca en tu vida he ido cuarto aca aca casi la asugo no se me equivoco uuuh casi me mando la caca del ciclo wean Casi, si bien se cayó, ¿no? Está presionando. ¡Oh! ¡En la acusión! Voy a hacer la gente que iba a cuarto. ¡Ando en el tetrito! Casi la recago al final. ¡Ay! ¡Ah! ¡A luz! ¡Ay, el concha! ¡Y se cayó el payaso! ¿Mi personaje se bajó de la moto a la fuerza? Había un payaso presionando atrás. ¿Y tú atrás mío? ¿Qué vamos? Presionando atrás, no le he dicho nada. ¡Hola muchachos de Facebook! ¡Ey! Con esa canción. ¡Caminar! ¡Caminar! Con esa canción nos despedimos. Muchas gracias a gente de Face por acompañarnos el día de hoy. Que descanse, nos veremos mañana en la tardecita seguramente. Eso, buenas noches y chau, chau.